Acá puedes ensayar el cómo dicen las cosas, puedes ensayar lo que vas a decir, puedes ensayar tus movimientos, tus gestos, tus expresiones, pero algo que no puedes ensayar es la reacción de la gente y puedes trabajar en el mismo lugar dos veces y el público no va a ser igual. Incluso puede haber gente que va dos veces a verte y no va en la misma actitud, no va en el mismo plano, no le entran las mismas cosas y pues es algo complicado porque justo no se puede ensayar. Creo que hay maneras de escalarlo, puedes ir trabajando en tus habilidades sociales a través de la interacción en tu vida diaria y meter esta parte de, quiero trabajar esta parte de mi expresión y pues no sé, me voy a poner un reto diario de hoy voy a usar tal palabra, hoy no voy a usar tal palabra y justo llegar a este tipo de ejercicios tipo freestyle para generar esta agilidad mental. Es algo que se tiene que estar trabajando, siento que voy apenas empezando en este punto, pero estoy muy enamorado de la parte del estilo libre de la comedia, del poder jugar con los elementos que están sueltos en el aire. Yo creo que poder dejar ver a la gente más allá de un chiste está increíble y yo creo que es lo que hace que esto de ser comediante sea un arte.